Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es Latina for Life, como saben. A los que no me conocen, mi canal es para presentarles más bien cómo es la vida aquí en Ontario, Canadá. Como qué es lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo libre, las aventuras, todas las diversiones que tenemos. Pasen a ver mi canal si les parece, suscríbanse y activen campanita para ver nuevos videos. Últimamente no he subido muchos videos de los que yo normalmente hago, que son más bien para mostrar panoramas a donde vamos mucho. Tenemos una casa en el lago y visitamos los fines de semana, siempre nos vamos para allá. Digamos que allá vivimos los fines de semana, el verano nos vamos para allá también. Hay muchos lugares muy bonitos en Ontario que conocer, pero lo que quería hablar ahora era acerca de... Nos han dado lockdown aquí en Ontario. No podemos salir a ningún lado, al menos que sea esencial comprar comida. Si tenemos que ir de emergencia al hospital, por cualquier motivo, podemos salir a hacer ejercicio también, se nos permite. Porque es muy importante mantener la salud mental igual que física, ¿verdad? El problema que yo veo en estos días es que a los niños ahora las clases solo son cibernéticas, solo por el internet. Y creo que esto está afectando bastante a los niños, especialmente porque ellos necesitan esa conexión social con sus amiguitos, ¿verdad? Ellos necesitan estar en contacto, interactuar con ellos. Es parte de su crecimiento, de su niñez y esto está afectando bastante porque los niños ahora están muy apegados al internet. Están con los juegos, se ha vuelto una adicción para ellos y no tienen otro motivo en que ellos relajarse o destresarse, ¿verdad? Así es que debemos de cuidar de ellos, estar muy pendientes de que su salud mental, su aptitud no cambie mucho drásticamente porque debemos de cuidar de eso, ¿verdad? Porque esto se puede volver en un problema en el futuro. Igual nosotros debemos de cuidarnos, debemos de mantener nuestra mente activa, los que no podemos, si no podemos salir o tenemos que trabajar en casa, nos debemos de quedar trabajando en casa. Debemos de mantener la mente también, no solo dedicarla al trabajo, si es que estamos trabajando en casa, pero también a hacer actividades porque esto puede, podemos caer en depresión también, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora, estar encerrados en casa, especialmente si estás solito en tu casa. Debemos de cuidarnos mucho. Aquí tengo alguien que les quiere saludar. Somebody wants to say hi to you guys, so I'm gonna bring them up. Come here. Es el chiquitín. Quiere saludar. Él siempre está, quiere estar cerca de mí. Y la Maggie se pone súper celosa. Mírenlo, aquí está. Este es Blitz. Ya lo han visto mucho en los videos. Él es mi estrellita. Ya tiene 17 años este chiquitín, pero es muy activo. Él le gusta salir con nosotros siempre en el ATV. Él le gusta siempre ir adelante agarrado del timón. Siempre él va ahí enfrente. Si buscan en mis videos, ahí lo verán en algunos. Es un amor este chiquitín. Es un amor este chiquitín. Como estábamos hablando, amigos, manténgase activos física y mentalmente para su bienestar. También, siempre les voy a decir que se cuiden mucho. Usen su mascarita. Use your mask, guys. Stay safe. Protect yourselves. Your family. Your kids. Your elderly, too. Especially. Don't forget them. We have to do our part, right? So, this is a temporary thing that we have to do. Stay away from people for now. Ontario has just issued a lockdown. So, we're not allowed to go anywhere. We have to stay home. Unless it's absolutely necessary to go get essential items. I mean, groceries are essential. Going to the hospital if you need to. Gas if you need to. If you have to go to work because your job is considered essential. So, it's very little that we can do right now. We can't visit our family, friends. That's how it is right now. And tell me how it is in your country. Leave me messages. What is your government doing to hold, to keep this virus from spreading? What do you do at home so that you don't fall into any of these issues? You know, being away from other people. It's very hard. Stay safe. Stay healthy. And I hope you'll come and visit me at my channel sometime. Okay? Lately, I've been doing home videos because I really can't go anywhere, right? But, yeah. Stay well. And we'll see you next time. And here. My little buddy. I'm going to say bye. Take care. Bye.